Bueno, seguimos en esta presentación del libro y ahora que México ante el 2018 de debate coordinado por Héctor Aguilar Camín y nos quedamos la vez pasada en una reflexión muy interesante que hacía Jorge Castañeda, en realidad de Andrés Rosenthal sobre el tema de qué tan compartimentalizada tiene que estar la relación. A mí sí me salió la primera vez, la segunda ya no. Exacto, de la relación México-Estados Unidos, pero tú querías decir algo, porque hubo alusiones personales, querido Luis. Yo creo que juntos pero no revueltos. Yo tengo mucho respeto a Andrés Rosenthal y como decía Jorge, no solamente porque sea su hermano, sino porque es la verdad, poca gente conoce las relaciones exteriores de México y la relación con Estados Unidos como Andrés Rosenthal. Se tiene que ver el conjunto, porque la relación con Estados Unidos es muy compleja y el presidente de la República, que es el que está a cargo de las relaciones exteriores de México, delegado por la ley y a través del Senado de la República, tiene que ver todo, migración, narcotráfico, extradiciones, comercio exterior, finanzas públicas, etc. Que se tenga que ver todo no quiere decir que haya concesiones que sean fácilmente intercambiables entre un tema y otro. Entonces, por ejemplo, cuando se negocia el TLC de América del Norte, no es que vayamos a intercambiar jitomates por un narcotraficante o por una cosa ambiental. Entonces, exactamente eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Eso es lo que dicen, exacto. Muchos jitomates por pocos narcotraficantes. No hubiéramos terminado el TLC de América del Norte en esa ocasión y tampoco en esta, si lo hiciéramos de esta manera, pero no quiere decir que los temas no se influyan, se influyen íntimamente, pero no se presta a intercambios, porque en el fondo lo que uno necesita para el éxito de una negociación comercial es la aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Y la aprobación en el Congreso de Estados Unidos depende de un conjunto de concesiones que se dan mutuamente en las partes y que están básicamente circunscritas a la parte comercial y se vota sobre ella. Ahora, en el ánimo de los legisladores que participan en el debate están los otros temas y por lo tanto influyen. Pero en Estados Unidos, bajo la ley de Estados Unidos, el que está compartimentalizado es Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un secretario de Estado, por cierto, esto le duele mucho a la gente de relaciones exteriores, pero es la verdad. Esto que les voy a decir si es verdad. México en Estados Unidos es un asunto doméstico, por la mayor parte, y por lo tanto el Departamento de Estado influye mucho menos con respecto a México que influye con respecto a otros lugares del mundo. Entonces, esta idea que se tiene y que tenía el gobierno de Penedito al principio de centralizar todo a través de Osorio Chong o centralizar todo a través del Departamento de Estado, en México no funciona porque la relación que tiene el secretario de Agricultura con su contraparte, el de transporte, con SCT, el de economía, con USTR y comercio, son demasiado profundas. Es una relación de todos los días y por lo tanto, sí se debe tomar en cuenta el conjunto para formular la posición de México, incluso en la mesa de negociación, pero en términos de intercambios específicos de un producto por una persona u otra, en mi experiencia personal creo que no es una buena idea. Bueno, ahí está el debate, por cierto, pero no sé si quieres hablarle tú, Héctor. Yo creo que lo que es interesante es que quizá estamos en un tránsito necesario hacia ver esta relación que representa el 90% de los intereses de México, y hay que decirlo con toda claridad, que es la relación con Estados Unidos, no sólo intereses económicos, sino intereses propiamente humanos de la cantidad de gente, de seres humanos que están viviendo allá, ahora bajo las amenazas del presidente actual de Estados Unidos y bajo sus políticas agresivas y discriminatorias, pero quizá el tránsito que debemos hacer es mostrarle por lo menos a los Estados Unidos que eso que ellos ven como una parte de su política doméstica es mucho más complicado que ninguno de sus estados internos, y que implica todo esto, implica esta relación comercial más interconectada y más potente que nunca en nuestra historia, pero implica también esta relación demográfica y esta relación de seguridad y esta relación de migración, y que todo eso es el conjunto de la relación y que quizá lo tenemos que negociar por separado, pero hay que ponerlo en la mesa y en la discusión pública, yo diría, junto. El tema de seguridad es inentendible, el desastre que tenemos en materia de inseguridad, sin la presión y sin la política de la Embajada Norteamericana en la Ciudad de México. Y eso nunca aparece en la discusión, nunca aparece la DEA, nunca aparece la CIA, nunca aparece AIS, nunca aparecen los agregados militares, y son los que han establecido la política de persecución del narcotráfico que nos ha llevado al desastre de hoy. ¿Cuál es ese desastre? Muy rápido. Había un gran negocio ilegal en México que era el de las drogas. Ahora hay cuatro, el de las drogas, el del huachicol, el de la extorsión y, tristísimamente, el crecimiento de la trata de blancas. Había un cártel y medio en México, 1985, el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. Hoy hay dos cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Generación y 240 bandas. Esto es inentendible sin la imposición de la política de seguridad de los Estados Unidos sobre México en persecución por las drogas. No ha hecho nada más que agravar, multiplicar, volver prácticamente insoluble nuestro problema de seguridad. ¿Por qué no lo vamos a poner en la mesa? Locos tenemos que estar. Y eso está en el libro también, digamos, como parte de la seguridad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor y Jorge. A nivel práctico, sin embargo, cuando tú dices, vamos a abrir el mercado del jitomate, meterla a esta discusión, pues es un poquito… no se puede, no se presta al intercambio. Pero México sí debe tener una posición muy firme en materia de seguridad con respecto a Estados Unidos, sobre todo, desde mi punto de vista, en materia de armamento. Ahora, por ejemplo, que estuvo esta cosa del acero, yo creo que México, si nos hubieran puesto en la lista, deberíamos haber tomado represalias a los proveedores de las grandes fábricas de armamento de Estados Unidos. O sea, no a todo el acero de Estados Unidos, sino a los proveedores de los grandes armamentistas de Estados Unidos. ¿A poco le compramos mucho nosotros? ¿Armas? Sí. ¿A Estados Unidos? Está invadido de armas. Todo, todo. Pero ¿qué? No, el Estado mexicano. ¿Cómo los grandes compradores? No, el Estado mexicano. Por eso, por eso. Para que nos quede claro. Y los criminales. Ya sabemos que los malos, los chicos malos… Y los criminales. Pero México debería tener una política similar a la que tienen ellos en materia de drogas, en materia de armamento. Así es. Los miembros de los consejos de administración, por ejemplo, de las grandes empresas de armas de Estados Unidos, no deberían tener derecho a entrar a México. Las empresas que son proveedores de las grandes productores de armamento en Estados Unidos, no deberían tener derecho de participar en licitaciones públicas en México. O es que yo hago tubería para petróleo, pero también haces acero para las metralletas, no le puedes vender a Pemex, no le puedes vender a CFE. Bueno, por ahí estás mezclando la agenda, justo. Sí, pero efectivamente, pero no estás… no es una negociación con Estados Unidos. Esa es una decisión que tú tomas por seguridad nacional, porque hay una excepción de seguridad nacional que te permite tomarla y creo que para México es una cosa importantísima. Jorge, nos quedan tres minutos, ¿qué puedes decir? Y de tu capítulo también. A ver, no, el mío es menos importante. No viene en el libro nada de esto. Nada. A ver, a mí me parece que lo más importante, que sí viene toda esta discusión implícita en el libro, desde luego que sí, es que sí creo que debemos intercambiar frontera sur contra jitomates. Es decir, si nos quieren imponer una cláusula de estacionalidad, de topes estacionales a la exportación de jitomates en particular y de productos agrícolas en general, pues muy bien, entonces les abrimos la frontera sur a los centroamericanos. ¿Por qué? Pues porque sí, así de fácil. No, es que se van a enojar. Sí. Luis me va a corregir. Uno de los votos decisivos en el 93, en noviembre del 93, en la Cámara de Representantes, fue de un congresista de Florida, del representante de los naranjeros. Pero lo que él quería, no, no era, era naranjero, pero no importaba, se llamaba Clay, algo Clay. Y tenía a un constituent, un votante, preso en México, porque se había hecho alguna travesura en México, travesura grave o no grave, no tengo, la verdad no me acuerdo. Y le habló, si no me equivoco, Gore, al presidente Salinas, que le habló al secretario de Gobernación, a Jorge Carpizo, decía, a ver, ¿me sueltan a este o no voto? Y como estaban a 6, 7, 10 votos, en efecto, el presidente Salinas, con toda la razón del mundo. Con su PROCU. A ver, a ver, a ver. Con su PROCU. Con la PROCU de ahora, la misma. Sí, sí, el presidente. Me lo sueltan. Oiga, pero el Estado de Derecho, debido a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hablemos de cosas serias, no de pendejadas, ¿sí? A ver, me lo sueltan ahorita, porque necesito el voto de Clay en la Cámara, porque si no, no sale. Estoy totalmente... Digo... No, se puso blanco, Luis. No, no, no me inventen, que ahora resulta que por primera vez estamos negociando jitomates contra presos. Siempre hemos negociado jitomates contra presos. El problema es que no lo decimos. La virtud, creo que el acierto de Peña y de Videgaray inicial fue decirlo y luego creo que se rajaron. ¿Querías decir algo o...? No, no, es que... ¿Te acuerdas del caso? No, yo... Para alusiones, para alusiones. Para alusiones, para... No, o sea, yo mencioné exactamente lo que está diciendo Jorge. O sea, cuando llegas y tienes un voto en el Congreso de Estados Unidos, toda la relación bilateral está en juego. Ustedes que están aquí en Polanco, váyanse caminando al Parque Lincoln y van a ver dos estatuas, la de Lincoln y enfrente la de Martin Luther King. Pero vean la fecha de la Martin Luther King. Esa estatua se puso en el parque más importante de esta parte de la Ciudad de México para conseguir votos en el Congreso de Estados Unidos para el Tratado Libre del Congreso de América del Norte. O sea, era cabildeo de altos vuelos. Estatuas contra jitomates. Nada más me queda un minuto, si quisiera, y vamos a darle un minuto por lo menos, México en el mundo, Jorge. Perdón por esta discusión, pero creo que Luis planteó el tema con toda profundidad y toda razón y creo que esta discusión es más importante que lo que yo planteo en mi capítulo del texto. El planteamiento mío es algo que siempre dije cuando estuve en la Secretaría de Relaciones y algunos colegas aquí nos acompañan de ese momento, Mario. México, la única alternativa que tiene frente a Estados Unidos, no es otra región del mundo, es la multilateralización. Son los organismos multilaterales, es la ONU, es la OEA, es la OCDE, son un conjunto de causas y de organismos. No hay una alternativa, en mi opinión, ni comercial, ni financiera, ni tecnológica. Hay que hacer el esfuerzo, no digo que no haya que hacerlo, pero al final del día no tenemos más opción que Estados Unidos para todas estas cosas. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar el prestigio que hemos acumulado a lo largo de los últimos 70 años, el tamaño del país, la presencia del país en distintos ámbitos, para abrazar causas en estos organismos, como los derechos humanos, como la defensa colectiva de la democracia, como la no proliferación, como el cambio climático, como el libre comercio en la OMC, como la lucha contra las pandemias en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvernos grandes abanderados del multilateralismo, tipo Suecia, tipo Canadá. Esos son los países que debemos emular. No otros, no, 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 es tonterías que dice un candidato por ahí, no me acuerdo cómo se llama, de una potencia y no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, es fácilmente olvidable. Pero en fin, no, eso no, lo que sí podemos hacer… Y regresar a la autodeterminación de los pueblos. No, eso por supuesto que no, pero sí a todas estas causas, que sí tenemos una tradición, bueno, tenemos un premio Nobel, ¿por qué nos le dieron a García Robles un premio Nobel por el desarme? Porque México, que no tenía vela en el entierro, no teníamos vela en el entierro, porque no podemos desarmar un país desarmado, no, no se puede. Pero abrazamos una causa y fuimos muy elocuentes y muy eficaces en la defensa de esa causa. Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos tenemos que ir. Muchas gracias desde luego a Luis de la Calle. Luis, muchas gracias por haberme. Gracias, buenas noches. Héctor Aguilar Camín, quien es el coordinador de ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Y Jorge Castañeda, gracias Jorge por haber estado con nosotros. Gracias al Club de Industriales, a don Pepe Carral por ser un gran anfitrión como siempre. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.